Hoy cocinamos una rica paella de marisco. En la descripción encontrarás los ingredientes que necesitas para hacer esta paella tan sabrosa. Vamos a empezar con las almejas. Las dejaremos un poquito sumergidas en agua fría y sal para que vayan soltando la arena que puedan tener. Y mejor, si las reservas en la nevera. Hecho esto, seguimos con los mejillones. Vamos a limpiarlos. Les quitamos la barba para dejarlos ya listos y los reservamos. Bien, ahora limpiamos la sepia. Ahora, separamos la cabeza del cuerpo y la vamos cortando en daditos pequeños. Primero el cuerpo y luego ya vamos con la cabeza. Y un pequeño secreto. Si quieres un arroz más sabroso, puedes usar la melsa de la sepia. Ahora ya nos queda solo el ajo. Lo pelamos y ya nos vamos a los fuegos. Añadimos aceite de oliva virgen extra en la cazuela y sumamos el ajo entero pelado. Dejamos que se dore un poquito por todos sus lados y añadimos los langostinos. Ya verás qué gusto tan rico cogerá el aceite con el sabor del ajo y de los langostinos juntos. Una vez doraditos, reservamos el ajo en un recipiente con un poco de perejil fresco. Así después ya lo tenemos preparado para hacer la picada. Y reservaremos también los langostinos. Seguimos con los trocitos de la sepia. Vamos a saltearla a fuego medio-alto durante unos dos minutitos. Removemos un poco, que vaya cogiendo color y gusto. Mientras tanto, cogemos una olla y añadimos el caldo para paella fácil de marisco 100% natural gallina blanca, que se vaya calentando para tenerlo listo y después incorporarlo a la cazuela. ¡Perfecto! Vamos a la cazuela de nuevo y ya añadimos las 3 cucharadas de sofrito casero de tomate y cebolla gallina blanca para darle sabor y color a la sepia. Así, muy bien. Y aquí te contamos el super truco gallina blanca. La ración de arroz por persona es de entre 80 y 100 gramos. Asegúrate para no quedarte corto y que todos tengáis la ración adecuada. Removemos todo para integrar los sabores y que el arroz se vaya nacarando. Ahora vamos a añadir el caldo que hemos precalentado. ¡Mira qué chup chup tan apetitoso! Removemos y lo dejamos cocinar a fuego medio-alto durante unos 8 minutos. Mientras se va haciendo, vamos a preparar la picada. Cogemos el ajo y el perejil que teníamos reservado y añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y 2 cucharadas del mismo caldo. Lo trituramos todo con la batidora. Y ya lo tendremos listo para después añadirlo sobre el arroz. ¡Genial! ¡Ya lo tenemos! Lo reservamos y volvemos a la cazuela. Añadimos las almejas que habíamos dejado en el frío. Bien, así. ¡Qué pintón! Y los mejillones también. Así, que quede todo bonito. Lo dejamos 5 minutos al fuego. ¡Perfecto! Comprobamos si el arroz está bien cocinado y si el marisco se ha abierto. Y añadimos la picada de ajo y perejil por encima. ¡Qué rico! También añadimos los langostinos. Así, con un poco de gracia. ¡Y listo! Y ahora, ¡muy importante! Tapamos el arroz con un paño de cocina limpio y lo dejamos reposar unos 3 minutos antes de servirlo. ¿Emplatamos? ¿Y listo? ¡Buen provecho! Recuerda que en gallinablanca.es encontrarás muchísimas recetas como esta. Fáciles, caseras y súper ricas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y compártelo. Y suscríbete al canal de Gallina Blanca. Así estarás al día de todos nuestros trucos y recetas. Gallina Blanca, el sabor de casa.